La selección boliviana Sub-17 de fútbol tuvo una jornada diferente. Realizó un trabajo de fuerza funcional, preventivo y compensatorio en agua. Y esta nota llega a tu casa con el apoyo de... La selección boliviana Sub-17 de fútbol tuvo una jornada diferente. La selección boliviana Sub-17 de fútbol tuvo una jornada diferente. La selección boliviana Sub-17 de fútbol tuvo una jornada diferente. La selección boliviana Sub-17 de fútbol tuvo una jornada diferente. La selección boliviana Sub-18 de fútbol tuvo una jornada diferente. Gracias por ver el video.